En cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, este órgano judicial resuelve dejar sin efecto el auto que cita a juicio y los actos progresales de este juicio hasta la fecha a favor de Keiko Sofía, Susumiriguchi, Vicente Ignacio de Checa, Silvacheca, perdón, Pierpaolo Figari Mendoza, Ana Rosa, Atenger García de Vega, Clemente Jaime Yoshida Matanaka, José Klimber, Atena, Adelina Bertinas, Tarazuna Martínez de Cortés, Luis Alberto Mijial Eca, Arsenio Areguardia, Edgar García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Mariana Gamero Calero, Danaya Alexandra Calderón Castro, Juliana Araceli Loza Ábalos, Aurora de Jesús Torrejón, y Walter Rengifo de Saavedra, por el delito contra la Administración de Justicia y en la modalidad de obstrucción a la justicia, previsto y sancionar el artículo 409A del Código Provincial en agravio del Estado. Dispusieron que los acusados, Eduardo García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero, Danaya Alexandra Calderón Castro, Juliana Araceli Loza Ábalos, Aurora de Jesús Torre Rivas, a partir de la fecha, dejen de participar en el presente juicio oral conjuntamente con su defensa técnica. A excepción de Teico Sofía Fujimori Guchi, Vicente Ignacio Chilvaseca, Chica, perdón, Pierre Paolo Figari Mendoza, Ana Rosher, García de Vega, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, José Klimberg Ackerman, Adriana Bertina, Tarzana Martínez de Cortés, Luis Alberto de Camerilla, igual que Richie Guzabera, quienes están procesados por otros delitos. Asimismo, se excluye del presente juicio oral al Partido Fuerza Popular, al haberse comprendido también con el delito de exclusión a la justicia conforme aparece en la disposición fiscal número 209 del presente proceso. Dispusieron remitir copias certificadas de las piezas progresales al juez del Estado Intermedia para que proceda, según su lugar de restribuciones, al ordenado por el Tribunal Constitucional con conocimiento del Fiscal Superior Coordinador, quedando notificado de manera de lo resuelto. ¿Sobre lo resuelto, señor Fiscal? Muy buenos días, eh, decididos miembros del colegiado. Vamos a formular recurso de reposición. Sí solicitaría que me conceda usted el tiempo debido para poder formularlo en la presente audiencia. Ya, un rato. Usted me indica, por favor. Sí, doctor, listos. Muy bien. Eh, sí, el Ministerio Público me interpone recurso de reposición al amparo del 413-415 del Código Procesal Penal en contra de la resolución número 35, solicitando que este recurso impugnatorio planteado tenga efecto nulificante, toda vez de que se está afectando el artículo 150, numeral D, literal D, perdón, del Código Procesal Penal, expresamente señala la inobservancia del contenido esencial de derechos y garantías previstos en la Constitución en concordancia con el artículo 135, numeral 5 de la Constitución, que señala en relación a la motivación de las resoluciones judiciales al haberse vulnerado el contenido esencial al debido proceso por motivación aparente. En ese orden de ideas, procedo a sustentar cada uno de los agravios en relación al recurso planteado. En primer orden, eh, se afecta el principio de legalidad, toda vez que la sentencia emitida, eh, por el máximo tribunal constitucional, sentencia número 4382, guión dos mil veintitrés, solamente tiene efectos al solicitante, es decir, a quien fuera acusado el señor Arsenio Oreguardia. Hay que tener en cuenta una situación en particular, y es conocer la voluntad de quienes han dictado esta sentencia antes mencionada y que es vinculante para este colegiado. Es así que podemos notar como un hecho notorio, o también considerado como un hecho de público conocimiento por esta Corte Nacional Especializada, acerca de la entrevista que dio el magistrado César Ochoa el catorce de agosto del dos mil catorce, que lo podemos encontrar en la internet, en el programa Las Cosas Como Son, minuto seis, segundo dieciocho, en donde el magistrado del Tribunal Constitucional, al hacer mención a los efectos de esta sentencia, señala de que el caso es concreto y el caso busca la anulación del proceso seguido al señor Arsenio Oreguardia. Y cuando se le pregunta al señor magistrado César Ochoa, en relación a otros acusados que estuvieran en la misma situación, el señor magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa, señala lo siguiente, y lo voy a dar lectura, para haber hecho mención, que es un hecho de público conocimiento, y atendiendo que la Corte Nacional Especializada en Promocimientos en Sala ha motivado decisiones a través de información preparada en los medios, precisamente en este expediente, esto lo estoy poniendo como un pie de página o un comentario, aparte, para excluir al juez Richard Concepción Carguancho de este proceso penal, tomó en fundamento una entrevista que no había sido incorporada a la solicitud de exclusión. Pero bueno, continúo. El magistrado César Ochoa señaló lo siguiente, a la respuesta si era aplicable a otros abogados, y el magistrado indicó lo siguiente, los otros abogados que están identificados, o se identifican en la misma situación, pueden invocarlo en el procedimiento penal correspondiente, y la justicia penal determinará si se extiende o no la situación jurídica. Es decir, se entiende que se tiene que aplicar lo que establece el procedimiento para poder hacer extensivos los efectos hacia cada uno de los acusados. En ese orden de ideas, que el Tribunal Constitucional evidencia la aplicación del artículo 46 del Código Procesal Constitucional, es decir, de que si es que la demanda había la necesidad de comprender a terceros que no habían sido emplazados, y que dicha decisión podía recaer en ellos, los magistrados del Tribunal Constitucional pudieron haberlo invocado. Entonces, la pregunta que subyace es la siguiente. ¿Tenía competencia el máximo Tribunal Constitucional para comprender a los demás acusados en la demanda de amparo? La respuesta es sí. Sin embargo, podemos advertir del fundamento 18 de la sentencia del Tribunal Constitucional que el máximo ente constitucional tuvo conocimiento de los investigados en aquella oportunidad, e incluso se podrá tomar nota de ese fundamento 18 que se hace mención expresamente a Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa, es decir, identificó a dos acusados o dos investigados en aquel momento y no los comprendió o no los integró a la relación jurídico procesal. Solamente se reafirmó en el pronunciamiento a el investigado Arsenio Oreguardia. ¿Por qué señalamos esto? Porque cada poder actúa dentro de la competencia que está establecida en la Constitución. es decir, si este recurso de agravio constitucional que en buena cuenta concluye en una sentencia es una sentencia que adquiere esa calidad de cosa juzgada para un caso concreto y la pregunta que subyace entonces es si esa cosa juzgada puede ser alterada, puede ser modificada por este tribunal ordinario. Esto lo digo con absoluto respeto. consideramos de que no toda vez de que el poder judicial tiene sus competencias tiene sus facultades pero no este colegiado para modificar los efectos de la sentencia del tribunal constitucional. Es decir, debió aplicarse el artículo 27 del código procesal que en el constitucional que en el inciso 1 señala que se tiene que cumplir la sentencia en sus propios términos. Es decir, no se podía ser extensivo a los demás acusados. Esto también de acuerdo al artículo 5 perdón, del artículo 52 del inciso 5 del código procesal constitucional. En ese orden advertimos el siguiente agravio afectación al principio acusatorio toda vez de que el principio acusatorio establece una división de roles. En ese orden el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción prenal y por ende sujeto al control constitucional de este máximo constitucional. en ese orden es que se declara la nulidad de las actuaciones en relación al señor Arseneor Guardia. Sin embargo, no ha afectado las atribuciones del Ministerio Público en relación al ejercicio de la acción penal de los demás acusados. Por lo tanto, con todo respeto lo digo, los señores magistrados de este colegiado no podían haber afectado dicho principio extendiendo los efectos de la sentencia en comento. Tercer agravio, afectación del principio de congruencia. Toda vez de que advertimos que la decisión ha alcanzado a tres acusados que no habían peticionado la aplicación extensiva de esta sentencia y me refiero a el acusado Luis Mejía Leca contra quien incluso no se ha instalado el juicio oral Aurora Torrejón Rivas e Italo Pachas. En ese orden de ideas esta resolución lo digo con respeto es sorpresiva toda vez de que no se le ha permitido al Ministerio Público ejercer la defensa de sus intereses o contradicción respecto a la decisión adoptada en relación a estos acusados. De la misma manera debo decir de que como siguiente agravio se afecta el principio de legalidad en los siguientes extremos. La relación jurídica procesal está constituida de partir del auto de enjuiciamiento por la cual nos encontramos en juzgamiento. Es decir hay un mecanismo legal establecido en la norma por el cual este tribunal ha citado a juicio. Es decir subsiste una relación jurídica procesal respecto a los acusados más no así en relacional señor Arsenio Oreguardia. tanto es así que los efectos o la parte resolutiva de la resolución impugnada a este a este colegiado tan solo ha señalado que dejen de participar y no comparezca. Es decir no tenemos la certeza cuál es el efecto de la presente decisión si es una decisión en la cual se los está excluyendo es una decisión en la cual la judicatura ha tomado una decisión de extromisión de la resolución procesal tanto así se estará generando un vicio en el desarrollo del proceso esto advertido y esto lo digo con todo respeto por la presidencia de este colegiado cuando se resuelve la exclusión de fuerza popular pero se aclara y se corrige que también se comprende en esta suerte de decisión resolutiva de que dejen de participar y no comparezca. Y por último el último agravio es en relación a la motivación de la resolución judicial y el debido proceso porque no se han dado las razones por las cuales se excluye a los demás acusados y se hace la interpretación extensiva del artículo 7 numeral 3 del código procesal penal y me explico en los siguientes fundamentos está claro de que el artículo 7 numeral 3 permite una interpretación extensiva lo que es objeto de dilema o de debate que entendemos que la resolución judicial lo va a absolver es si esta interpretación extensiva alcanza a la ley y o a una sentencia ¿por qué lo decimos? porque la sentencia del tribunal constitucional es una sentencia que tiene un efecto personal que recae sobre el señor Arsenio de Guardia por lo tanto si es que el tribunal este colegiado está haciendo una interpretación extensiva no solamente de una ley sino también de una sentencia queremos conocer cuáles son aquellos fundamentos que le atribuyen o le rogan esta facultad y por eso que es conveniente formular estas preguntas que entendemos van a ser resueltas al momento de resolver esta reposición primero si es que se ha determinado cuál era el propósito de la sentencia del tribunal constitucional y queda claro como bien lo ha señalado el colegiado cuestionar el deber de objetividad del fiscal en relación a el solicitante Arsenio Oreguardia tanto así usted podrá digno colegiado apreciar en los distintos fundamentos que solamente se hacen referencia al caso de Arsenio Oreguardia que tiene una situación fáctica particular y distinta distinta y esto lo subrayo en relación a otros abusados porque hago esta este énfasis porque la situación de Ítalos Pachas Torrejón Rivas Mejía Leca Regifo Seavedra no es una situación similar o idéntica a la conducta en su momento formalizada y o acusada en relación al acusado Arsenio Oreguardia tan solo decirle que y esto lo pongo en un contexto llano para una mejor comprensión con todo respeto el espacio temporal y físico de la conducta de Arsenio Oreguardia es distinta a lo de estos últimos acusados es por eso que en este recurso de reposición preguntamos si es que el colegiado ha tenido en cuenta cuál era el propósito de esta sentencia y si lo ha tenido en cuenta no lo conocemos o aparentemente no se ha permitido conocer de la resolución impugnada la siguiente pregunta que vendría con todo respeto sería voy concluyendo déme usted por favor le rogaría tres minutos nada más qué tipo de sentencia es la que ustedes han determinado en relación a la sentencia que alcanza al señor Arsenio Oreguardia ¿por qué? porque si ustedes han determinado que esta sentencia tiene efectos solamente al señor Arsenio Oreguardia tuvieron ustedes que determinarnos cuál era el fundamento si esta sentencia es aplicable a cualquier persona que se encontrara en la situación de Arsenio Oreguardia entendemos entonces que ese fundamento debe estar expresado y que no solamente tendría que ser aplicable a quien se encuentre en la situación de Arsenio Oreguardia o en la situación de cualquiera de los acusados sino incluso esto podría ser aplicable en otros procesos contra personas que han obstruido la investigación en casos penales voy concluyendo tampoco sabemos aparentemente no se ha dejado comprender el colegiado cuál es el problema jurídico es decir si bien se ha señalado de que hay un hecho definido como ya lo he indicado el hecho de obstrucción a la justicia no es el mismo para quienes ostentaban una relación con el señor Arsenio Oreguardia de quienes no lo ostentaban pero también han sido imputados por este delito voy concluyendo tampoco poco se hace mención cuál es esta parte argumentativa o este razonamiento del tribunal constitucional para poder indicar que estos efectos o estos alcances deberían ser incluidos hacia todos los acusados situación que debe de haber sido así el propio tribunal constitucional con su potestad con su atribución lo hubiera declarado es por eso que el ministerio público al amparo del artículo 159 de inciso 2 de la constitución política del estado nos sentimos agraviados toda vez que como representante de la sociedad defensor de la legalidad velamos por la recta administración de justicia y por lo tanto solicitamos que se declare fundado el recurso de reposición con el efecto nulificante con el objeto de que la judicatura puede emitir nuevamente una decisión fundamentando los puntos advertidos en este recurso eso sería señora presidenta con todo respeto el efecto la 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 Gracias por ver el video.